Bienvenidos al décimo episodio del Arco de Doom de las Crónicas de Tobi, donde vamos a seguir con el cuarto capítulo de la segunda campaña. Parece que arrancamos en frente de un teletransportador. Y ya empezamos. Al menos están peleando entre ellos. O eso le estaban dando a las paredes. Incluso siendo tan lentos esos ataques, me cuesta esquivarlo. Y bueno, así que estamos acá, perdónenme por no haber subido episodio la semana pasada, es decir, el domingo pasado. Es que estuve algo apretado con los parciales en la facultad, así que bueno, tenía que estudiar, no pude subir videos. Cosas de la vida. Pero bueno, acá estoy de nuevo. Y no tendría por dónde ir, supongo que por acá. Porque allá no parecía un camino muy... muy recomendable. Un poco de armadura. Ningún secreto por acá, en la pared. No. Ok, acá... ¿Qué es eso? ¿El disparo y explota? No aparece. Ahí hay algo interesante. Ah. Era para apretar. Tengo armas mejores, ¿no? No, no. No, no, no. Estoy casi sin balas de todo. Pero bueno, al menos ahora tengo un mapa. Sigamos luchando la clásica de sorpeta. Nada por acá Así que supongo que tendrá que volver Quizás habrá ¡Ey! ¿De dónde salió? Simplemente habrá que cruzar, ¿no? Por las dudas vamos a guardar Porque la verdad Era simplemente cruzar Está bien Cruzamos de nuevo ¿Y dónde nos estamos metiendo? ¿Qué son esas cosas? Ojos ¡Ahí, enemigos! ¡Ah! Me estoy gastando la munición Para nada Uno Abajo ¡Ah! ¡No me esquives! Dos ¡Uah! ¡Uh! Me quitaron un montón de vida Y un montón de armario ¿Sabes? Creo que esto lo puedo hacer mejor Así que vamos de nuevo ¡Ah! Mira, ahí había alguien Ahora sí Aquí vemos Bueno, vamos a entrar Con cuidado A ver si estamos mejor Pero Ok Aún estamos bien Estamos dando Estaba volando bastante alto Pero Lo hicimos bien ¿Y hay algo interesante por acá? Bueno, la munición siempre es interesante Una cosa es ¿Qué es eso? No sé ¿Y no puedo salir? Ah, acá Eso era lo que se había activado Y supongo Primero voy a guardar Y segundo Salgo Creo que agarra Invisibilidad Pero parece que me ven igual ¿O no? Ah Si, me ven igual O capaz fue porque me tocaron Oh, 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 otro parón del infierno Dos de estos eran los jefes finales En la campaña anterior Y ahora aparecen en cada nivel Yo dije que tan duros no eran como jefes Pero si te dan Te quitan bastante vida Y en realidad lo más No quitan mucho más que un caco demon El tema es la cantidad de vida que tiene Son durísimos Pero bueno Vamos a seguir Creo que podría haberlo hecho mejor Contra ese Varón del infierno Así que no voy a guardar todavía A no ser que varias cosas salgan bien Y de acá Y eso no está saliendo bien Y eso menos Quería aplastarlo a él Y terminó Todo yo Vamos a avanzar como la otra vez Pero esta vez Me dio dos veces No No sabe a dónde apuntar Realmente son bastante duros Estos caco demons Ni de cerca tanto Como el varón del infierno Pero El varón del infierno está ahí Ahora sí Voy a guardar Si pudiera meterle los tiros Desde al lado Y así hago mucho más daño Y me paro justo Cuando me va a disparar Me dio de nuevo Me dio muchas veces Pero evidentemente De al lado Resiste mucho menos tiros Pero me matan seguido Bueno Cambio de estrategia Con eso Le debimos haber bajado Bastante la vida No Me sacó Un montón de vida Bueno No me quería gastar esta Pero No me deja opción Bueno Me las gasté en la pared Perdónenme si soy tan quisquichoso Con esto de las balas Y la vida Pero Si se puede hacer bien Ahora Eso te deja más preparado Las situaciones En las que No tenés más opción Que perder vida Incluso con todo eso Que le debí haber sacado Con esta arma El chabón sigue aguantando Bien Ahora vamos con la otra Y nos corremos ¿Cómo no esquive eso? Pero bueno Esta vez gané Con un solo disparo No voy a guardar Pero vamos a seguir Para adelante Porque siguiente Está el caco demon Vení 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 Y ahora que venga Y que lo aplaste Bien Tremendamente Aplastado Creo que ahora Si podemos guardar Para que le ganamos Al caco demon Sin perder vida La recuperamos Vida Y acá hay de nuevo Deberíamos Poder usar de nuevo Esta Déjame pasar Déjame pasar Decime que me sigue Me sigue Me sigue Vení Vení Fue Completamente Aplastado Vos no Al menos Estos no son muy resistentes Pero otro caco demon Muerto Sin perder vida Eso merece Guardar Y acá Me está Tirando El traje ¿No? Básicamente Me está diciendo Tirate al agua Por las dos Bueno Había mucho en el agua Ah Si hay más agua Me está diciendo Que explore por acá Bueno Esto no se abre Así que no sé Qué es lo que tengo Que explorar Eso no era Lo que me esperaba Eso les aseguro Berserk Ok Tenemos el berserk Y yo ahora con esto Voy allá Y no me sirve Para Si El berserk Es malísimo Creo que ya Siendo momentos De aceptarlo Ya lo dije Varias veces Pero Siempre tengo Algo de esperanza Cuando lo consigo Ah Invisibilidad parcial Armadura ¿Dónde estoy yendo? Este es Este es el lugar Al que fui la otra vez Vamos a guardar Ah Porque están los invisibles No sé No sé si me debería haber gastado todo Supercharge Tengo 200 de vida ahora Bueno Vamos a guardar Y ahora ya tengo Para abrir la puerta Ahí está Bueno Yo ahora entro en un lugar ¿Qué, qué, 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 qué? Ah Me está diciendo Que lo atrape ahí ¿No? Vale Perdí mucha vida Esto es después De conseguir todo Así que Estamos bien Vamos a abrir la puerta Ahora sí Y nos vamos a encontrar Con todos los enemigos Mejor dicho Contra el enemigo Que es este Barón del Infierno Y estos Y estos Estos Pequeños Molestos Marines Poseídos Y ahora vamos a aplastar Al barón del infierno No le está haciendo nada Ahí le hizo algo Hace muy poco ¿No? Y encima me da No es como el otro Que aplastaba lentamente A los enemigos Pero esto es una forma De matarlo Prácticamente Sin usar munición Pero nada más Te requiero disparar Con la escopeta Para acelerar esto Parece que ahí murió Fue aplastado Completamente Bueno Tenemos la llave amarilla Ahora Que supongo Que es La de esta puerta No sé si era Pero Ey, ey Papá ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué? 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 Varones del infierno Cacodemons ¿En qué lugar me metí? ¿Qué lence entre ustedes? Son tres cacodemons ¡Ahí van dos cacodemons Ahí van dos Ahí van dos Ahí van dos Dos nomás Si wir Noté que la tengo que matar Sí que lo tengo que matarlo En la de la proszę Porque perdí un montón de vida ahí Me gustaría no haber perdido ¿A dónde me llevo esta escalera? Estoy casi muerto. Un caco demon justo acá. Si me que hay algo para curar. Bueno uno de armadura y otro. Generoso el amigo Toon. Toda esa escalera para eso nomás. Bueno eso me asustó. Si le bajara ahí vamos a ir por este otro lado. Y a ver si... No sé que me iba a caer ahí. Espera un momento. Si te podes caer. Es una manera de decirte jodete. ¿De dónde salieron estos? ¿Esto que es lava? La lava quema. Al menos veo a un pesadito peleando con un caco demon. O hizo mierda. Yo ahora como salgo de acá. Ahí está la salida. No estoy guardando porque con tan poca vida. Vamos de nuevo a él. Vamos de nuevo a él. No. 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 No, no. No. Los demonios de un solo ojo. Y no hay nada más interesante, ¿no? Hay vida que no puedo exactamente agarrar. Voy a guardar acá. Y primero vamos a tomar este camino. No sé a donde lleve. Ah, esta es la puerta de antes. Y el otro. El que se cierra. Y me deja acá. Vengan en fila a morir. Ah. No costó mucho. Tampoco había mucho ahí. Una caja de cohetes recibimos por lo menos. Cuando tenga un lanzacohetes será útil. Pero parece que este no es el camino. Así que después de matar todo, guardamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Al otro. Al difícil. Ahora se busca un sanificio. Claro. Ahora se busca un house por este camino. Es difícil. ¿Qual los Kodimons está低moos? Son tres, ¿no? No, son más de tres Son más de tres cacodemons Me lo están poniendo muy difícil Tengo que matar a uno lo más rápido posible Si parecen solo dos No, ahí ya vi tres Bien, hasta ahí matamos uno y prácticamente sin perderlo Así que es más, vamos a guardar acá Uy, ese me sacó un poco de vida Ese me sacó más vida, vamos, de nuevo Me olvidaron dos Hay uno que estoy intentando subir Muy bien Acatamos los tres Sin perder vida Más perfecto no se puede hacer ¿Será que acá no tenía que haber un cacodemon y es solo que el tercero subió acá la vez anterior? Eso me daría algo de gracia Bien, probado No, sí hay uno Oye, no, no... No, no, no... No, no, no... Uff Lo que sea que haya activado, dejo salir a ese Dejo salir a los varones ¿Hay más de un varón? ¿O fue mi imaginación? Sí, hay más de un varón Se me acaban las balas Ok, a ver cómo me las arreglo ahora con pocas balas Primero matar al tipo que me está esperando acá No hay nadie, ok Ah, acá está la salida Puedo evadir completamente la pelea Ellos estaban acá Me hizo apretar ese botón No tengo la menor idea Esa es una manera de salir Y con las balas que tengo, no puedo matarlos Bueno Tendrá que ser así La textura de caras gritando, ruriendo por atrás Bueno, por algo esto es el infierno, ¿no? Creo que esto era el infierno Más teletransportadores Me está diciendo que sí o sí tengo que matarlos para que se active eso ¿Es eso? No, quizás no es eso Debes Quizás eso Activa El mecanismo de ahí Eso no era Debes ser que tengo que matarlos entonces Pero sin munición Estoy... Estoy algo complicado Si me... Aaaaaaah Decime que por lo menos hay una salida Ah, hay dos botones ¿Por qué me pongo al lado de ellos? Ah, no hay botón Ah, no hay botón Tengo que matarlos Sin balas Con 11 balas de escopeta Debe haber alguna posición desde la que pueda posicionarme mejor así, ¿no? Ah, no hay bien que me metí Ah, no hay botón No hay botón Ah, no hay botón Ah, no hay botón Ok... Increíblemente maté uno Y ahora me los tengo que arredar con esto para el otro Vamos a lo loco No funciona así Primero tengo que eliminar... Eso quise creer Vamos a activar lo que sea que éste activa ¡Ahhh! ¡Activa el ascensor! Sé que hay una manera de salir Pero salgo... ¿Y qué? Y confío en que por acá va a haber más munición Hay vida... Pero... Eso no resuelve mis problemas ¿Algún secreto? Pero ahora voy a guardar ¿Algún secreto con munición? ¿Algo? ¿Y esto? Voy a recargar solo porque no me puedo permitir ni gastar una bala ahí ¿Y ahora? Vale... Otra vez acá explorando todo a ver si no me olvide algo Vamos a guardar acá... Acá me tiro No... Nada por acá... Nada por acá... ¿A dónde quiero llegar? Ni yo sé... ¿A dónde quiero llegar? Ni yo sé... Al menos acá hay cajitas de vida No sé qué hacer... No hay más balas... No hay más balas... No sé que me esté faltando algún lugar... ¿Algún lugar por acá? Acá... No... Acá ya fui... No un poco... Más para atrás todavía... Me distors müssen... Eh... Hay un paquetito de vida Pero... Eh... nadie que hafalla�ero... Se agradece... Pero nada de munición. Y acá me volví al principio del nivel. Absolutamente nada para hacer. Bueno, vamos a intentar así con la vida de la armadura completa. A ver si tengo oportunidad de matarlos. Tiene que haber algún secreto acá. Tiene que haber algo. No puede ser que no haya ningún lugar. Ese activó. Ah, y estaba ahí adentro el otro. No, no puedo ver. Acá no tengo la armadura. Quiso que si vuelvo, por lo menos consigo la armadura. Pero de qué me sirve eso. No puedo ver. Una posición complicada. Acá no es la armadura. Estaba por el otro lado. Cerca del principio. Acá. Voy a tener que jugar a la larga. Con la armadura. Cuando pueda volver y usar los packs de salud. Tratar de arriesgarme con la motosierra. No puedo creer que terminamos en esta. Sin munición. Sin poder matar a los enemigos. Más que con la motosierra. Complicada la situación. Voy a guardar acá. Bueno, era obvio que así de frente no lo iba a matar muy bien. Pero bueno. Uy. Al menos se los pude dar bastante de frente a los ataques. Y no logré matarlo. Se me ocurre una idea. Pero va a estar complicada. Necesito que se ataquen entre ellos. A mí no. No. Pensé que esto iba a estar tan complicado. ¿Dónde se ha metido el otro? Creo que ahí le dio. Dejame de seguir tanto por la pared. Que uno se ponga delante del otro. Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. Espero que el de atrás lance un ataque. Ahí le dio. Así voy a dejar 10.000 años. Sí, mamá. ¿No? En la escalera. Ahí están los dos. No creo que el otro le diera varios golpes, pero que se peleen es otro tema. Parece que simplemente no pasa. Bueno, voy a tratar de seguir de largo y ver si no hay otra solución. Pero todo lleva acá. ¿Algún bug de posicionamiento? ¿Te acercas o no te acercas? No. Vení, acércate. Esto no era lo que yo buscaba. ¿Cómo hago ahora? ¿No hay manera de evitar su ataque con algo? Parece que me va a pegar igual. Con la vida que tiene es imposible. No sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer esto. Para no aburrirlos tanto, esperen un ratito que voy a tratar de buscar algún secreto más. Quizás con munición. Y ya vuelvo. Bueno, acá estamos de vuelta. Y encontré algo. No puedo creer que estuviera justo al comienzo. Pero bueno. Espero que sea munición. Sí, 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 sí. Tenemos municiones de escopeta ahora. Tenemos municiones de escopeta. Con esto ahora tenemos chance al menos. Tenemos chance. En mi otra opción era ver si los podía traer hasta acá y apretarlos. Pero eso iba a estar complicado. Especialmente estar en el ascensor con ellos. Al lado. Bueno, eso acaba de salir mal. No podemos empezar así. Tenemos que matar a dos. Uy. Eso sale un poco mejor. Venite, venite. Venite, venite. Estás ridículo. Bueno, vamos para abajo. A ver si lo de meterse en la habitación todavía tiene algún mérito. Me dieron balas de escopeta. Pero no para gastarlas así. Y todo el mundo en mucha vida. Bueno, vayamos los esquivando y debilitándolos. ¿Dónde se fue? Vi uno que no sé dónde está. Ah, ya lo vi. Con la cantidad de tiros de escopeta que se aguantan estos. No me sorprendería que sobrevivan incluso a las 24 municiones que me quedan. Pero bueno. Con esa. También si no le doy. Pero por lo menos con esa cantidad de munición. Estoy bastante más cerca de poder matarlos con la. Con la motosierra. Que sí, ni siquiera. Y ahora en serio. ¿Dónde está el otro? Lo escucho, pero que se metía acá adentro. ¿O habrá subido? Vamos a guardar, que ya matamos a uno. ¿Subió, no? Sí, subió. Ah, y encima me da. No me la vas a jugar así. Ey. Y son duros, son duros. Pero 16 balas de escopeta tienen que alcanzar. Sí le dan, sí le dan. Como siempre digo, sí le dan. ¿Cambio de arma? No, eso no. Está sacando mucha vida. Ya me tiene loco esto. No puede ser tan resistente. Llámate al otro. No puede ser tan resistente. Acá arriba. Bueno. Ok. Sí, no puede ser así. No. No. Tan bien que iba y me como a 13 días. Me está acostando bastante esto. Es que tiene el terreno alto. Está arriba de la escalera y yo estoy abajo. No será que tiene bonus de arma por altura, ¿no? No será que tiene bonus de arma por altura, ¿no? No. Ok. Bueno. Logré matar todo. Así que decime que ahora. Estoy acá. Y no cambio nada. No era el objetivo. Ah. Ah. No puedo saber qué carajo gané con lo que hice. Ah. 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 Puerta está ahí. No lo entiendo. Después de todo el esfuerzo para matar a estos. Quizás... Todavía hay algo que me falta. Tratemos de usar el mapa, que para algo está. Quizás me guíe a algún lugar que no visite. Ya estuve. ¿Algo de este lugar que no haya visto? Acá no hay nada. Si hay. Ay, otra vez me caigo aquí. ¿Qué es lo que me está faltando? Nunca pensé hacer tan complejo un nivel de Doom. Evidentemente, subestime al que creo estos niveles. Que creo que fue Sandy Peterson. Eh... Mmm... Que estuve. Ok. Ok. Todavía hay algo que me está en Grease. Sé que no lo visite. ¿Cuál? Espera. 60 de vida. No puedo llegar. Ahora sí. Ok. Sin duda es útil este mapa. Realmente? Qué lejos de burning. No puedo irme a tomar un café. Otra vez. Qué lejos de comer. No puedo irme a dar un café. Oh, ¿nó? No puedo irme a pasar por Riverside. Sí. Es un poco. Ay. No puedo irme a perder un café. Bueno. Es cerrada. ¿Puedo volver por ahí? ¿Hay alguna otra manera de llegar ahí? Bueno, después está esto. Según esto, acá hay una habitación. ¡Ah! Era un arma de plasma. Me llevo acá arriba. Habría que haber usado el... Habría que haber usado el mapa hace mucho. Realmente hay unas cosas acá. Todavía no entiendo muy bien. ¿Cómo podría...? Ah, este es el botón que me marca. Y ahora, ¿sabes? No. 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 No gané nada por ir ahí. Esas cosas en amarillo son botones. Eso era. No puedo creer que soy tan ciego que nunca vi que había un botón de este lado. Y ahora por acá podes volver porque así podes ir de nuevo. Tanto que soy. No necesité hacer todo lo que hice. En ningún momento tuve que hacer todo eso. Ni matar a los varones. No hay nada. Igual esto no acaba. No hay nada. Te reviví. Dios mío. Qué largo. Bueno. Si les gusta verme sufrir jugando el Doom. Entonces espero verlos de nuevo en el próximo episodio de Doom. La semana próxima. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.